Nosotros tenemos un mandato de asamblea, el día lunes los trabajadores municipales nuevamente estamos a partir de las 9 de la mañana y hasta el mediodía en las puertas de la municipalidad reclamando este reajuste del 15% incumplido por el Ejecutivo Municipal. Independientemente de que justamente hoy viernes a las 10 de la mañana hubiéramos estado convocados por la cartera de trabajo a una audiencia en la cual el Ejecutivo Municipal no se presentó, así quedó plasmada en el acta que se realizó. Bajo compromiso de que el día martes el intendente iba a concurrir a esa reunión que bueno, por estas horas la renuncia presentada por él mismo nos sorprende y bueno, un poco genera el interrogante de qué es lo que va a pasar la semana que viene. Bueno, una vez conocida y confirmada esta noticia, ¿se levantó el reclamo que había frente al Palacio Municipal? ¿Eso tiene algún significado? No, no, se levantó porque a los mediodías se levanta la medida. O sea, nosotros en lo que es la semana de receso nuestra jornada de protesta va a ser de 9 a 12 y así se va a quedar esto hasta el día martes 5 de agosto donde vamos nuevamente a asamblea a menos que antes surjan novedades, ¿no? Bien, bueno, justamente se va a pedir al intendente que asuma en la jornada de hoy una reunión, algún tipo de encuentro oficial o extraoficial como para poder empezar a hablar sobre todo lo que pasa. Yo más que pedir creo que se va a dar por una cuestión de lógica. Será motivo de debate en una reunión de comisión directiva de qué manera se va a dar esto y si seguramente de esa reunión, de los alcances que pueda tener esa charla a ver de qué manera podemos visualizar para la semana que viene poder generar una asamblea extraordinaria, en realidad a los defectos de que este conflicto llegue a su fin. Nosotros más de 100 días, los trabajadores municipales, con medida de fuerza, la municipalidad, la ciudad, Río Gallego, en las condiciones que se encuentra, marca a las claras que, bueno, que el trabajo del empleado municipal se hace y de hecho lo dejamos de hacer y se notó, lo cual marca a las claras que, bueno, que somos lo que hacemos, que hacemos la diaria, digamos, y los que en definitiva somos los más interesados en que esto se termine lo antes posible y tal vez esta impronta con la gestión del nuevo intendente que asuma puede generar esa oxigenación que necesitamos no solamente los trabajadores municipales sino la comunidad en general.